¿Qué es la candidatura de la candidatura de la candidatura? Dentro del PRO sí, con 5.000, mi primera participación fueron 5.600 votos y ahora para concejal son 13.500. ¿Qué lo impulsó a ir por la revancha, Diego? En realidad, desde el día que decidí meterme en política, que fue inclusive antes del 2015, fue un tiempo donde me fui preparando, estaba muy motivado por lo que veía desde el sector privado, cómo se administra lo público, tenía una visión muy crítica y veía que desde las ONG, desde las cámaras empresarias, todo el cambio que se podía producir era bueno, pero de muy baja impacto, de muy pequeña cantidad. Entonces dije que la única manera de poder hacer cambios para que se desarrolle la actividad privada, para que haya más empleo, más trabajo y se administre mejor el dinero público, que también es otra visión que tengo muy crítica de cómo se usa el dinero de nuestros impuestos. Esas cosas me cargaron de energía para dar el salto e iniciar una carrera desde la política. Acá en la ciudad de Posadas, que es donde yo creo que realmente puedo ayudar. Y mi perfil, tengo 33 años de actividad comercial y dirigiendo grupos de personas importantes, es el Ejecutivo, ¿no es cierto? Claramente creo que ahí es el lugar que más le puedo dar a la ciudad de Posadas. ¿Dirige una empresa que tiene cuántas sucursales ya usted? Y ahora debe tener 38, por ahí, 39. Estamos en Santa Fe, en Entre Ríos, en Formosa, y bueno, y en Misiones en varios lugares. La mayor parte está en Misiones, digamos. No, Misiones debe ser el 20%, más o menos, el 30, un poco más. Sí, sí, sí. ¿Cuántos años tiene, me dijo, Electromisiones? Electromisiones en 1986 iniciamos, yo inicio ahí, termino el servicio militar y ya entro a trabajar con mi mamá y mi papá y hoy tiene 33 años, 34 años, de antigüedad yo. ¿Cuáles son sus ideas? No, está vieja, ¿no? Es una empresa moderna. Joven, joven. Hoy, a esa edad termina la adolescencia. Sí, sí, aparte estamos permanentemente actualizándonos y hay un plantel de gente muy, muy joven en nuestra empresa que tiene futuro. Diego, ¿cuáles son sus ideas para Posadas en el caso de poder acceder al poder ejecutivo? Yo lo que, también tengo la suerte de viajar bastante por la Argentina y por Brasil y lo que pude ver, como hago lo mismo que hago en la empresa, es trato de copiar a los que les va bien, que hacen los que les va bien, que cosas funcionan. Y creo que nosotros estamos como atrasados, tenemos 15, 20 años de atraso en la administración de lo público y en los servicios públicos. El tema de la luz, el tema de la basura, son cosas del pasado en la mayoría de las ciudades de la Argentina. Así que ahí, para mí simplemente hay que poner a funcionar el Estado y la manera correcta es a través de las personas. Yo estoy acostumbrado, hay un refrán que dice, si quieres cuidar a tus clientes, tienes que cuidar a tus vendedores. Entonces nosotros lo que mayor foco vamos a poner para que todos los servicios públicos funcione es en el recurso humano del municipio. ¿Pero qué es? ¿Capacitar al personal, dice usted? No, es mucho más que eso, es un cambio de cultura, es una cuestión más de modernizar la gestión, de dar también capacitación y las herramientas adecuadas, pero fundamentalmente de reorganizar, ¿no? De zapateros a tus zapatos, hablando en términos más sencillos, creo que con eso se entiende. Yo no puedo poner a dirigir las enfermedades vectoriales a una persona que me ayudó en campaña, muy buena persona, pero que me ayudó a hacer una tarea de distribución de boleta. Ahí tiene que estar un especialista en el tema. Entonces, así en cada rama de la municipalidad. Y sobre todo, la cuestión financiera, la cuestión económica, administrarle de manera mucho más transparente. Yo soy un convencido que esto no es solamente una linda palabra, una cuestión moral, sino que es una cuestión de alta eficiencia en la ejecución. ¿Por qué? Porque cuando un funcionario se ve expuesto al mínimo detalle de cómo gasta y cómo toma las decisiones, toma decisiones correctas, toma decisiones justas. Por ejemplo, yo a veces veo que, qué sé yo, con 500 mil pesos o con un millón de pesos se puede solucionar un problema grave en un barrio, en un lugar donde hay una situación crítica con las inundaciones, con las lluvias. Y por otro lado, se gasta, qué sé yo, 3, 4 millones de pesos en una cuestión que no tiene ninguna importancia para la ciudad. Lo veo porque pude acceder, después de mucha presión, al balance completo del 2018. Y bueno, creo que si uno le da mucha transparencia a sus actos, es una herramienta para la gestión que hace que todos quienes trabajen en el municipio van a obrar de manera mucho más eficaz. Y eso va a mejorar la calidad del servicio público del municipio. Eso es como una medida general. Tanto la gestión, modernizar con herramientas tecnológicas, destinar más dinero a inversión y a maquinaria. Somos el municipio en la Argentina que prácticamente el 95% de los gastos se va a recursos humanos y el gasto para ese recurso humano es muy poquito, claro. Salario y los gastos para el funcionamiento. Y muy, muy poquito a obras e inversión en maquinaria que se necesita para llevar adelante el servicio. Lo correcto, los municipios donde funciona muy bien el municipio, que tiene a cargo el servicio de agua, de energía, de alumbrado público, todo lo hace el municipio, lleva el 50% nomás de los gastos son corrientes, o sea, salarios y insumos, y el otro 50% es inversión pública. Si ahí tenemos que ir, no es un día para el otro, pero es un proceso que hay que iniciar en Posada si queremos que Posada sea más moderna. Pero el servicio de luz, de agua, son todos tercerizados, son empresas. Doy como ejemplo que en otras ciudades, por ejemplo, Puerto Rico lo maneja una cooperativa local, maneja todo el servicio completo de agua, de cable, de luz. Pero, perdón Diego, usted plantea, ¿restatizar esos servicios para la municipalidad? No, lo que sí, por ejemplo, es el alumbrado público. Y sí que lo que hay que recuperar es el control, la regulación. No puede ser que no podamos nosotros intervenir directamente con Sansa, con Ensa, con el sistema de transporte público. Hay que trabajar, hay que volver a tener autonomía municipal, eso tampoco sucede de un día para el otro, hay que lograr consenso político, pero los vecinos lo vemos, ¿no? Hay obras en la vía pública que el municipio ni se entera, que el municipio no sabe. Se van avanzando con el desarrollo de la ciudad a través de decisiones que hacía la EBI, que hacía el IPRODA y no figuraban en ningún planeamiento municipal, ni siquiera tenía los planos aprobados, los nombres de las calles. ¿Cómo puede ser que los nombres de las calles los decida un organismo provincial y no el municipio? Por eso, conceptualmente lo que planteo es la recuperación del control de la ciudad y de la autonomía municipal. Es una tarea muy compleja, pero creo que es algo que hay que iniciar, es un proceso que hay que iniciar. Ese es otro de nuestros compromisos, ¿no? O si no, ¿cómo vamos a mejorar la calidad del servicio de luz, de agua y de transporte si no tenemos suficiente poder de control? Ingerencia, ingerencia en las decisiones. Exactamente, actualmente nuestra injerencia es muy, muy pobre, ¿no es cierto? Y eso es una decisión política. Todo lo que suceda, a mi entender, hoy en el transporte público es responsabilidad de la política, es responsabilidad de quien tiene el órgano regulador, que es la provincia de emisión a través del sistema integrado de transporte. Yo no le echo la culpa a la empresa. Esa es una diferencia conmigo. Yo, quien cree que cambiando a la persona va a cambiar, le pregunto a los vecinos, ¿no? ¿Creen que sacándolo al famoso monopolio va a mejorar la calidad del servicio? ¿Quién regula? ¿Quién acepta el precio? ¿Quién controla la calidad del servicio? Es el Estado, es el Estado que tiene el monopolio de la concesión. Entonces, claramente la responsabilidad para mí, la calidad de los servicios públicos la tenemos desde la política. Y es ahí donde yo quiero empezar a hacer un cambio también. Diego, usted contaba hace un ratito, tiene 30 y pico de sucursales en su empresa, está muy acostumbrado a dirigirla. En las empresas privadas, en el trabajo privado, están las personas que se necesitan, las que cumplen su función. Lo que quiere decir en el trabajo privado no hay ñoquis. No suele haber, por lo menos. No. Porque aquel que no trabaja no sigue, digamos. Así es. ¿Cuál es su plan para la cantidad de empleados que tiene la Municipalidad de Posadas? Donde, bueno, siempre se menciona que están los que trabajan, los que cumplen y también hay otros que no cumplen. Yo creo, y todo lo que digo es a partir de los últimos tres años, que me involucré y hablé con los empleados públicos. En privado, porque a veces si te ven hablando en público, sacándote una foto, corren riesgo de perder su empleo. Eso es un tema lamentable en el Estado. Que un empleado tenga miedo a hablar con un político de la oposición. Eso, en mi caso, no va a existir. Pero no creo que haya tantos ñoquis de voluntad. Creo que hay mucha desidia, falta, hay anarquía. Producto de esto mismo que te decía originalmente, se ha desnaturalizado la función del Estado y se ha convertido en una herramienta para generar contratos o puestos de trabajo que el municipio no necesita. Lo creo simplemente para la continuidad en el poder o el clientelismo, como se dice. Y eso ha desvirtuado el funcionamiento. Mi idea es, hay un montón de servicios que se tercerizan, bastantes, bastantes servicios. Según el análisis que yo hice del balance del 2018, hay más de 200 millones de pesos que se tercerizan y que a mi entender no es necesario hacerlo. Lo que voy a proponer es que esas tareas sean realizadas por los empleados del municipio en un proceso, investigando, viendo cada caso, formando a las personas. Un ejemplo chiquitito, ¿no? Se pagan más de 15 millones de pesos a un profesional para que haga la cobranza de los morosos. ¿No es cierto? Y tenemos suficiente recurso humano en el municipio, buenos contadores, buenos abogados, que tranquilamente podrían llevar adelante esa tarea. Y para que se tenga una idea, 15 millones de pesos es más del valor de la planta de reciclado que está por licitar en este momento el municipio. O sea que en cuatro años, si yo lo hago al trabajo con el personal del municipio, que aparte los dejo de tratar de ñoquis, la gente cuando entra a una oficina va a ver que están todos trabajando, aparte me van a sobrar 15 millones de pesos anuales. Me podrían dos años tener tres plantas de reciclado, o cuatro que es el total que se necesita para el volumen de basura que se puede reciclar. Entonces esas son soluciones muy reales, muy posibles. No estoy planteando nada. Claro, no, identificar, identificar. El que no tenga una función, ponerlo a hacer algo y el que no quiere... Exacto, prepararlo, prepararlo. Hay que hacer como la palabra reingeniería a veces suena a despido y no es cierto, es una mentira. La reingeniería al contrario es hacer funcionar bien las cosas. Eso es un proceso que lleva cuatro años. Por supuesto que si rechaza eso, bueno, ya no se puede... No, la persona que esté cobrando un salario y no trabaja y ya tenga asignado una tarea, todo no puede seguir cobrando ese salario. Eso es ilegal. O sea, no sé, yo no voy a pasar por arriba ningún derecho laboral, yo respeto la ley, esa es otra consigna de nuestro espacio. Vamos a hacer respetar las normas y las vamos a respetar. Los dos, tanto la ciudadanía como los funcionarios. Ese es un camino que tenemos que empezar a andar. No podemos seguir haciendo todo, todo, intentando de buscarle el lado, la izquierda diríamos, ¿no? O hacer las cosas por izquierda, porque así nunca nos vamos a desarrollar como ciudad. Tenemos que empezar a cumplir las normas. Y en ese sentido también nosotros vamos a desregular mucho al sector privado. Le vamos a allanar el camino a quien quiera emprender, a quien quiera generar empleo y trabajo. Y lo vamos a hacer firmemente porque desde ahí vengo. Sé lo que necesitamos los privados. Le iba a preguntar eso. Sus pares comerciantes dirán, me gustaría que esté Diego porque seguro que nos va a bajar los impuestos. Sí, es así. ¿Qué impuestos se puede bajar? Y se pueden bajar, no solamente bajar los impuestos, que se pueden bajar, te lo voy a explicar cómo, sino que se puede desburocratizar. La carga laboral para la empresa, la carga burocrática que hoy tenemos para trabajar, es terrible. A veces es tan o más onerosa que los impuestos. Los mecanismos complejos que se ponen de percepciones, retenciones, habilitaciones, todo se vuelve. ¿Por qué tanta gente decide trabajar en negro? Es por eso. Es así de simple. Es una montaña tan, tan grande a subir, querer hacer las cosas bien, que entonces es más fácil ir a lo informal. Nosotros vamos a desregular lo máximo que podamos sin poner en riesgo nunca la salud del vecino de Posadas, que es el límite, ¿no es cierto? Se puede hacer, en otros lugares los han hecho, junto con nuestro espacio, está participando como primera candidata a aconsejar la contadora Marta Amigo Gochal. Ella es especialista en impuestos, justamente por eso está en el primer lugar, porque si logra entrar en el Consejo Liberante va a ser una gran compañera para producir esos... Esos cambios. Esos cambios necesarios en las regulaciones. Yo el concepto que tengo, desde los privados decimos que necesitamos que el Estado nos dé una mano, sino que nos quite dos de encima. Esa va a ser el compromiso que yo hago en mi gestión con todo el sector privado, no es solamente el comercio. La última que le hago, Diego. Si usted tiene que comparar la campaña que hizo en el 2015 con esta, hay una situación distinta, ¿no? Digo, había una expectativa también creada en lo que era Cambiemos, porque llegaba Mauricio Macri, y bueno, pasaron los años, hubo muchos problemas económicos y ahora es otra quizás la mirada del vecino. ¿Encuentran eso una diferencia o no? Sí, 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 totalmente. La situación de la economía nos juega totalmente en contra a todos los que pertenecemos al espacio de nuestro gobierno, ¿no? Yo especialmente represento a nuestro... a nuestro...